Oh Virgen del Valle, Patrona de Oriente Oh Virgen del Valle, Patrona de Oriente En donde me halle, te tengo presente En donde me halle, te tengo presente Mi cantor y sueño en tan buena hora Mi cantor y sueño en tan buena hora Para dedicárselo a Nuestra Señora Oh Virgen del Valle, Patrona de Oriente Oh Virgen del Valle, Patrona de Oriente En donde me halle, te tengo presente En donde me halle, te tengo presente Virgen milagrosa, Madre Celestial Virgen milagrosa, Madre Celestial Tú eres la patrona del Pueblo Oriental Oh Virgen del Valle, Patrona de Oriente 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 En donde me halle, te tengo presente En donde me halle, te tengo presente No nos desampares, no nos desampares Linda Virgencita No nos desampares, linda Virgencita Cubre con tu manto, mi tierra bendita Cubre con tu manto, mi tierra bendita Oh Virgen del Valle, Patrona de Oriente Oh Virgen del Valle, Patrona de Oriente En donde me halle, te tengo presente En donde me halle, te tengo presente Protegí al marino y al buen pescador Protegí al marino y al buen pescador Que en las bravas aguas, hace su labor Que en las bravas aguas, hace su labor Oh Virgen del Valle, Patrona de Oriente Oh Virgen del Valle, Patrona de Oriente En donde me halle, te tengo presente En donde me halle, te tengo presente